En el libro de jueces, específicamente, capítulo número 6, nunca termino de entender por qué Dios, si se puede decir de esa manera, se complica tanto. Sería más fácil, Laura Iris, si somos hechos conforme a su imagen y semejanza, que se equivocara uno menos, diría yo. Y como pastor, por años he visto la lucha, el triunfo y la derrota en el mismo individuo. Momentos donde sentís que sos dueño del mundo y momentos donde sentís que el mundo te come. Momentos donde aquellos grupos de personas te dicen, bravo, adelante, ánimo, usted es lo máximo, pero de repente hay una mutación y ese mismo grupo de personas te dice que son inútil, que son cero a la izquierda, que no funcionas para lo que estás haciendo, etcétera, etcétera. Sin embargo, el libro de jueces, y para terminar, estimado, esta lectura, me interesa que vayamos al final del capítulo 8, versículo 32. Vamos a leerlo ahí primero. Dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra, de los aviesceritas. Padre, háblanos en esta hora, enséñanos lo que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vale la pena mencionar cómo debe ser el final de cada uno. Honestamente, la vejez es algo relativo, y aunque la Biblia dice que 70 años es la vida del hombre, y 80 de los más robustos, eso dice la Biblia. Sin embargo, un día esto platicaba con una de mis hijas, y de repente oí la platica y como decir, no, es que mira papá, no, hombre, está vieja, me dijo, ya está vieja, no sé qué anda cantando. ¿A quién te referirle? A la Britney Spears, me dijo. Y yo me quedé en shock porque para mí es una adolescente la Britney Spears, pero me dijo, está vieja. Y yo me quedé, pero mal. Y luego le pregunto, ¿y qué pensar de la Madonna? Le dije, que es mi contemporánea. No, esa es una reliquia, me dijo. Con eso, entendamos el valor que la edad pueda tener. Porque para el hombre de 60 años es anciano uno de 80, para el de 80 años es anciano uno de 100, para la de 50 es anciano una de 70. Independientemente de cuál sea la perspectiva de la vivencia cristiana, lo importante que hay que tener claro es que la vejez, tratemos de ubicarla como en los últimos días de su vida. Y los últimos días de su vida son peligrosos. No puedo yo creer que hay ancianos que estén afanados, luchando, trabajando, y mi pregunta es por qué. Mi pregunta es qué pasó, qué no sucedió. Y aquí estoy viendo un hombre que en sus últimos días está tranquilo. ¿Qué quiere decir tranquilo para usted, pastor? Mire, nunca he sido un hombre de excesos, ni de abundancia, pero tampoco tener deudas. Tener una pensión. Poderle dar los antojos a mis nietos que yo quiera darles, y punto. Poderle heredar una casa a mis hijos antes de morirme. Poder dejar a mi esposa sumamente segura, sin que la estén llegando a tocar la puerta al día siguiente. Ese es para mí, humanamente hablando, la perspectiva de una buena vejez. Póngale usted cuál es la suya. Ahora, punto número dos. ¿Qué está haciendo usted para tener eso? Porque entiendo que hay periodos de demasiada crisis, de demasiada tensión. Este es un país de demasiada tensión. Me decía alguien, pastor, mire, ¿por qué hay gente que no está viniendo a la iglesia? Y hablo con otros pastores y me dicen exactamente lo mismo. Porque está cauterizado su corazón. Le dije, ¿por qué no hay temor a Dios? Porque me vienen a decir que es porque están desanimados, porque hay falta de dinero. No, anoche una persona que estamos evangelizando con mi esposa nos invitó a un concierto. Y fuimos un ratito en gratitud a la deferencia, etc. Y me llamó mucho la atención que cuando venía en la noche estaba rebalsando todos los lugares, todos los antros, toda la zona rosa. Entonces nadie me puede venir a decir que no hay acción. Pero, ¿qué está pasando en el individuo? ¿Qué estamos haciendo en nuestra juventud, en nuestra edad madura, para alcanzar en algún momento lo que estamos viendo aquí? Y es donde quiero iniciar el mensaje. Porque siento, hermano, de que en los años que tenemos fuerza, vigor, recurso y tiempo, hacemos poco. Y veo personas que están luchando por dejar de hacer lo poco que han estado haciendo. El Señor lo advirtió. No tenemos lucha contra espada ni sangre, dijo, sino que contra potestades y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Estamos claros en eso? El principio de entender que un cristiano vive luchas espirituales. Que un cristiano es una persona que no se le hace fácil el cristianismo. La utopía más grande del individuo es pensar que el cristianismo es fácil. Y en tercer lugar, el entender que aunque el ser humano sea alguien que busque vivir espiritualmente y ser espiritual, no deja de ser humano. Este hombre termina en una buena vejez. Créame, quisiera llegar yo a una buena vejez. Yo no me quiero morir antes de 80 años. Pero quisiera realmente decir, me siento bendecido. Me siento como un hombre que puede llegar y dar. ¿Cómo se llamaba el asistente, el compañero, amigo de Moisés? ¿Se acuerda? El que le dice, tú me prometiste ese monte cuando fuimos a identificar la tierra. ¿Cómo se llamaba? Caleb. Y llega un minuto donde le dice, y tengo todavía las fuerzas para tomar ese monte y alcanzarlo. Tres principios que vimos la semana pasada y antepasada sobre don Gedeón. Número uno, recuerden el versículo número, en el capítulo cinco, que este era un hombre que, versículo dos del capítulo cinco, y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Enseñamos brevemente esto, el hecho de entender que no entiendo, no comprendo por qué un hijo de Dios vive en cavernas. No entiendo si me han dicho que la tierra es mía y que las promesas son mías, vivo huyendo. No entiendo por qué vivo en cuevas, huyendo de mis enemigos. La pregunta que hicimos hace dos semanas es, ¿qué has cedido? ¿Qué territorio has perdido? ¿Por qué estás en cuevas? ¿Por qué si sos el dueño de la tierra, estás escondido saliendo de noche para agarrar lo que cae en el suelo, para decir que estás comiendo, cuando Dios te da una diversidad de promesas? Entonces aquí viene la reflexión interna, ¿qué he cedido? Bueno, pastor, yo he cedido tal vez por mis malas conductas, yo he cedido tal vez porque en un momento Dios me pidió dar pasos de fe que no hice, Dios me dijo que hiciera cosas que jamás quise hacer, y me viví resistiendo a Dios. Y eso hace, porque el mundo espiritual, el mundo natural, es algo en que adelantas o retrocedes, pero nunca puedes estar estético. Y eso hizo que fuera retrocediendo el dueño de la tierra, y aquellos que no son los dueños se sintieron dueños. Aquellos que no son los dueños, es como, hermano, el hecho de una persona cuando se siente humillada, vituperada, llega a un momento en que está prácticamente anulado, en las relaciones, en el trabajo, en las amistades, en los recursos, etc. Y Dios ha puesto promesas para tu vida. Pero has dejado de creerlo, porque has recibido un golpe y te dolió, dos golpes y te dolieron, tres golpes y te dolieron. Y cuando menos sentís espiritualmente, dejaste tú de golpear. Comenzaste a ceder, comenzaste a retroceder, comenzaste a pensar como el mundo piensa, y cuando menos sentís, te eras víctima de ti mismo, no de otros. Te volviste víctima. Alguien que quiere inspirar probablemente dolor, lástima, con miseración, y no entendés el valor que tienen las promesas en el Señor. Desde esta perspectiva, hay que entender por qué pasó esto. Porque a la par que fue el pueblo, cediendo su territorio, se volvieron personas paganas que comenzaron a adorar tótems. Y comenzaron a adorar figuras humanas o baales. También enseñamos hace dos semanas, identifícame los baales en tu vida. El que me venga a decir que no tiene baales, miente. Porque debe haber siempre algo que derribar. Y tenés que estar consciente que hay que derribarlo si no lo has derribado. Uno mismo es un tótem. Uno mismo es un baal. Cuando venimos y decimos, no, es que no estamos haciendo lo correcto. No estamos trabajando en esto. O simple y sencillo, conozco mamás que sus subas. Perdonen lo que les digo, pero siento que hay una adoración y un culto a los niños, a sus hijos. Más allá de cualquier cosa. Mujeres que viven idolatrando al marido. Maridos que viven idolatrando a las mujeres. Entendamos el principio que tiene que ver amar. Desde la perspectiva eros, filios, y desde la perspectiva ágape. Pero ninguna de esas tres cosas deben de poner en nuestra vida la posición o el lugar que Dios tiene. Y aquí es donde viene el principio de decir, Señor, que baales hay. Y cualquier cosa que te quite el tiempo o te mueva de tu llamado viene a ser peligrosamente algo que puede provocar consecuencias en el mundo espiritual. Avanzando. Un día dice la palabra que envió una palabra a un muchacho que se llamaba Gedeón, que no era tan muchacho, ya tenía alguito de edad. Y este hombre, como todos nosotros, al recibir el llamado de Dios, hermano, nos negamos. Te voy a explicar por qué. Porque Dios, hermano, si estás hablando con el Todopoderoso, esa palabra lo define todo. Dios no hace llamados pírricos. Dios no hace llamados chiquitos. Dios, de alguna manera, si establece un llamado es para que rompas en el mundo espiritual. Para que trascendas, para que se aparten los demonios. Para que te ubique, para que ubiques su poder, su gloria y su reino en otros. Eso no es un jueguito. No es de quitar y poner una camiseta. Entonces, aquí es donde entramos en un debate. ¿Por qué Dios usa gente común para cosas extraordinarias? Para cosas fuera de lo común. La verdad que no sé. Solo le puedo decir de que pocas veces he visto que Dios usa gente extraordinaria para cosas extraordinarias. Simple y sencillamente el hecho de que se establezca y se sustenta. Y aparece en este muchacho algo y le dice Gedeón que vaya y que va a pelear la batalla. Y cuando comienza el proceso de pelear la batalla, hay algo que hace Gedeón interesantísimo. Porque está en el versículo número 18. Dice, te ruego que no te vayas de aquí. Cuando el ángel le anuncia que él va a ser el libertador de Israel, le dice, te ruego que no te vayas de aquí. Hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes y levadura de una hefa de harina y puso la carne en un canastillo. Y el caldo en una olla y sacándolo lo presentó delante de aquella encina. Detengámonos un momento. También vimos el valor que tiene el decir, Señor, te quiero preparar algo. Y lo que la gente, el denominador común que yo veo, es que los hombres que Dios usa, las mujeres que Dios usa, no dejan para el final lo primero. Bueno, sigo creyendo que en América Latina la pobreza es tan grande en la mente del individuo que la parte material es la última de la última de la última. Pero al final viene a ser en el mundo real la primera de la primera de la primera. Porque es con lo que pagas la luz, pagas el agua, pagas el carro, pagas la gasolina. Entonces no logro entender esa dicotomía de que para recibir debe ser lo primero y para dar debe ser lo último. Y en algún momento tenés que establecer un punto en común que concilie esas dos partes. Porque aquí es donde nos perdemos. Para un sueco eso no es problema. Probablemente para un redhead norteamericano tampoco es problema. Para un latinoamericano es problema. Y es donde me encanta porque otra vez veo un denominador común en los hijos de Dios. En aquellos hombres que Dios llama, que no se complican en eso. Lo primero que hace, sin entender, no te vayas, espérate, y le estoy aclarando, de alguien que estaba en las lonas. Alguien que salía de noche y escondía el poco trigo que había para darle de comer a su familia. Probablemente, o sea, no tenía abundancia, no tenía un ato de cien cabezas de ganado. Simplemente no los tenía, pero entendía las situaciones espirituales. Y la perspectiva espiritual es algo que muchas veces, hermano, la tenemos enfrente y no la vemos. Entonces sale corriendo y yo no sé, la Biblia no narra de dónde lo agarra, pero se lo prepara y se lo presenta como una ofrenda. También entrábamos en ese debate mental. ¿Por qué me cuesta tanto lo material para lo espiritual? Cuarto punto que vimos. Resumiéndole este mensaje, hermano, el momento de la prueba. Cuando le dice, vaya, mira, vas a ser el guerrero, y lo pone a prueba, y dice, Dios, yo lo voy a hacer. Y le dice, mira, alrededor del vellón de algodón, quiero que por favor esté mojado y al día siguiente que esté húmedo. Todos tenemos derecho de pedirle a Dios confirmación de algo, en lo que no somos expertos. La prueba de que le vi viviendo confirmación tras confirmación, tras confirmación, tras confirmación, tras confirmación de lo mismo, dijimos, es de tu poco nivel de discernimiento espiritual. Muchas veces se convierte en una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Porque estás esperando que el sol salga por Santa Ana y se oculte por San Miguel. Eso no va a pasar. Dios ya te llamó, Dios actúa en verbo, dijimos la semana pasada y pasada. Hay que entender el valor. Ir, anda, ve, pon, quieto, espera, dale, avanza. Siempre son unas acciones de verbo. Y el ser humano no debe conflictuarse con los verbos de Dios, porque los verbos de Dios sustentan una acción o un movimiento sobre determinadas cosas. Y también nos entiende. Decíamos en el primer culto, por ejemplo, no entiendo por qué hay gente, si tenés un tu profeta que te ha dado profecía cien veces y nunca se te ha cumplido, ¿por qué seguir yendo ahí? Explícamelo. Ah, porque es buena gente. Sí, pero entonces tómate un café con él, pero no, no, que no te dé profecía. Simple y sencillamente. Entonces uno tiene que estar ubicado a discernir lo espiritual. Tienes esa herramienta, tenés ya esa rayovac puesta en tu lomo, tenés ese switch encendido. Y es donde hay que diferenciarlo. Y para ocultar nuestro bajo nivel de espiritualidad, elevamos nuestro alto nivel de moralidad. Y perdone, tal vez muchos no me van a entender lo que voy a decir. Pero no confundamos la moralidad con la espiritualidad. Porque conozco personas ateas que son moralmente correctos. Conozco personas cristianas, evangélicas y católicas que son moralmente incorrectos. Si ven un peso mal puesto, se lo agarran. Si ven un semáforo en rojo, se lo pasan. Entonces cuando vengo a establecer esto, le quiero separar las dos líneas. Porque usted tiene que decir, Señor, yo no solo quiero ser moralmente correcto, sino que quiero aprender a ser espiritualmente correcto. Y lo correcto espiritualmente es la capacidad de discernir las cosas. Discernir las personas. Discernir las situaciones. Y aquí nos permite entrar en la dimensión que Gedeón entró. Porque él pidió la prueba, está bueno. Ya estuvo. Y luego, sin tener la menor experiencia de guerrero, inició una guerra. Y aquí hizo una cuarta cosa. Se abandonó en las manos de Dios. Porque de repente eran 30 mil hombres, creo que eran la primera vez. Y Dios le dijo, mira, son menos, 10 mil. Y llevarlos al río. Y los que agarren agua con pajías son de unos, y los que agarren del otro lado son otros. Y les dijo, no, solo con los que se agachen, con los que no topen su mano al río, sino que levanten su mano con ellos, vas a pelear la batalla. Y al final subieron los 300. Esos 300 son los que definieron un momento histórico en la historia de este pueblo. Y decíamos, no vayas a las batallas con 10 mil armas que no te van a servir. No vayas a las batallas sino con las armas correctas. Y entonces comencemos por entender, explicamos la semana pasada, cuáles son las armas de nuestra milicia. Primero, no son carnales. No son carnales, no deben de ser humanas. Son espirituales. Pero no las ocupas. ¿Cuándo he reprendido un diablo? ¿Cuándo realmente una situación espiritual ha dicho, en el nombre de Jesús yo me cubro con la sangre de Cristo? En el nombre del Señor yo tengo la autoridad para romper cadena. Aquí algo mal está en mi negocio. ¿Qué está pasando? Solo basta orar, pum, te va a poner el nombre de una persona. Esta persona está robando. Así te lo va a poner el Señor, empresario. Así. Vaya, fulanita, no esté robando. No. ¿Qué es eso? Gente sin autoridad, pretendiendo que tiene la autoridad de Dios. Es donde uno tiene que establecer el valor en Cristo Jesús. ¿Cómo pararte en firme? Y aquí es donde entró Gedeón. Entró con las armas correctas. ¿Cuál es la primera? El discernimiento. Ahora, hoy entramos en el mensaje de hoy. Pastor, pero es pecado dudar. Porque aquel dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dijo Jesús a Pedro, etc. Sigo creyendo que la humanidad está directamente ligada al individuo. Uno le llaman maldiciones generacionales. Honestamente, es una doctrina que surgió hace 20 años. Las iglesias neopentecostales la explotaron, la desarrollaron. Pero yo no me complico. Yo le llamo genética. Le llamo ADN. Porque al final tiene que ver exactamente con lo mismo. Y conozco gente que ha roto las maldiciones 100 veces y sigue haciendo lo mismo. Creo que tiene que ver con carácter. Tiene que ver con convicción. Tiene que ver con la identidad que tienes en Cristo Jesús. Y Gedeón entra en un momento interesante, hermano. Porque, entremos si quiere ya al texto. Dice el versículo 7-9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tu confura, tu criado, al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y descendió confura. Veíamos la semana pasada. Pastor, este hombre tuvo temor. Claro. No le está diciendo Dios antes de la batalla. Y si tienes miedo, baja con fura. ¿Y con quién bajó? Con fura. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía miedo. Hermano, uno tiene que ser honesto con uno mismo. Eso te hace grande espiritualmente. El carácter de entender lo que significa decirle al Señor, me siento así. Veo a esta persona y me choca. No la soporto, Señor. Y no es correcto porque yo soy cristiano. Señor, yo veo a esta persona que hace dos, tres años me dañó y me dan ganas de devolverle el daño. ¿Qué hago? Esa honestidad de hablar con Dios es vital. ¿Y ves elementos como el temor? Claro que sí. Y hermano, ¿y entonces a dónde viene esa adicción de que a su nombre, gloria, y a su pueblo, victoria? Ese es el problema. Que por veinte años ha estado en la garganta y no en los corazones de una iglesia cristiana evangélica. Porque no lo hemos entendido. Porque nos gusta ser chambrosos, nos gusta ser complicados, nos gusta hacer un montón de cosas. Entonces, no existe esa perspectiva de entender que ese tipo de frases, ese tipo de acciones tienen que ver con tu carácter en Cristo Jesús. Bueno, este hombre comienza un proceso interesante que terminó, como leímos hace un momento, en su buena vejez. Pero hay tres cosas que quiero rescatarle ahora. Versículo número veintidós del capítulo ocho. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo se señorará, Jehová se señorará sobre vosotros. Lección en este momento. Señores, hay cosas en la vida que no son suyas. Me encanta la capacidad de Gedeón. Acababa de ganar la guerra. Era un héroe de guerra. Todo el mundo aclama a los héroes de guerra. Se les hacen monumentos, se pasa. Cualquier país, ciudad bonita del mundo. Usted va a París, este es el arco del triunfo. ¿Qué es eso? El arco donde postrevolucionariamente han entrado todos los ejércitos triunfantes. Usted va a San Salvador. Hay un bulevar que se llama bulevar de los héroes. Que es en honor de los héroes de la guerra de las cien horas contra Honduras. Y así sucesivamente. Pero entonces, este hombre le hubieran ofrecido lo que sea. Y ¿sabes qué le están diciendo? ¡Ey! Hermano, usted nos libertó de los marianitas. Sea nuestro rey, por favor. Y su hijo va a ser rey. Y su nieto va a ser rey. ¿Quién rechazaría ese tipo de propuestas? Nadie. Pero curiosamente, él la rechaza. Hermano amado, es que aquí es donde está la ciencia de algo. Para tener una vejez feliz, debes depender de todas aquellas cosas en Dios. Y tenés que dejar pasar las que no son de Dios. Tenés que esperar el momento y el tiempo. Hermano, uno tiene que aprender. Y le voy a dar un consejo en la vida. Cuando usted sabe que algo no es bueno para usted, déjelo enfriar. A ver, pastor, explíqueme qué quiere decir déjelo enfriar. Se lo voy a poner como que usted siente una atracción por alguien que no es su esposo o su esposa. Hola, hola. Y las miraditas. Y le traje un chocolatito. Ah, gracias. Y no come chocolate en su vida, pero está como que es el oso yogui comiendo ahí solo por darle el feeling. Ok. ¿Sabe qué quiere decir dejar enfriar? No llegar al siguiente paso. Todos nos conocemos en nuestra naturaleza. Nadie puede decir que no se autoconoce. Y en un momento, hermano, es como le decía a esta persona, este ciudadano político, le decía, mire, esto está como que usted sube en el carro a alguien que no es su esposa. Y usted tiene tres horas libres y puede ir al mar a platicar, a nada, pero usted está a un pasito de cometer un error. Y usted no tiene el carácter, porque en el momento de la tentación muy pocos tenemos el carácter. Y es como que usted en su mente comienza a invocar a Dios y le dice, Señor, ayúdame. Señor, no quiero. Señor, yo no puedo. Y cuando menos siente, se va por una calle que no es la calle que había tenido en su mente. Y cuando menos siente, hay una trabazón allá adelante. Y cuando menos siente, el policía es amigo de él. Y le va a decir, hola, ¿qué tal? Saluda a su esposa. Hermano, y cuando usted menos se da cuenta, aquello que era una calentura mental, aquello que era una situación crítica, es algo totalmente insignificante. Resistir la tentación, amada iglesia, no tiene que ver con el carácter de decir, yo resisto, yo resisto. Hubo una iglesia donde un pastor que pondría en juicio su llamado, encerró a siete varones y siete muchachas en una semana santa para que probaran resistir la tentación. Y los presentó delante de la iglesia y les presento a siete hombres de Dios y siete mujeres de Dios. Y van a estar encerrados como que era el Big Brother, ¿verdad? En un cuarto. Pregúnteme qué pasó nueve meses después. El principio de resistir la tentación es anticiparse. ¿Me está escuchando? Créame, es preferible renunciar a un lugar de trabajo, aunque dependa de ese dinero. Pero si usted sabe que está ofendiendo a Dios o puede llegar a ofender a Dios, ¿qué permanecer en ese lugar ofendiendo constantemente a Dios? Porque vivimos apelando a la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios nos da la salvación y nos permite la vida eterna y gloria a Dios. Y sé que si mañana nos cae un bus encima, vamos al cielo. Pero la Biblia también enseña que la paga del pecado es muerte. La Biblia enseña que todo pecado tiene consecuencias. Y uno puede hacerse loco con las consecuencias del pecado un mes, dos meses, tres meses, un año, tres años, cuatro años, diez años. Pero si usted sabe de que siempre como hijo de Dios, la voz de Dios va a estar en su corazón. Diciéndole, esto te está pasando como consecuencia de estar en desacuerdo conmigo en esta área. Punto. Y uno lo sabe, uno puede hacerse loco, uno puede hacerse el que no entiende, el que no se lo imagina. Pero la revelación de Dios siempre va a venir a nuestro espíritu toda la vida. Hermano amado, este hombre dejó pasar una oportunidad. Y aquí es donde viene tal vez mi consejo. Déjelas pasar, hombre. Déjelas pasar. Puede ser tentador, pero mire, Dios no habla en signos de interrogación, ni en francés, ni en inglés. Dios habla, no sé, no sé si en español, pero en el lenguaje que entendemos. Y hay cosas en la vida que solo le necesita preguntar a Dios, bueno o malo, blanco o negro, voy o no voy. Me quedo o me voy. Y nunca esperes que Dios te responda contrario a su palabra. Y curiosamente, entonces, yo fui llamado por Dios para ser guerrero, para pelear esta batalla y no para ser rey. Aquí hay una poderosa revelación de este hombre. Porque uno entiende de qué se trata. Platicaba con otro amigo y me decía, mira que vamos a hacer un proyecto y que no sé qué. No, le digo. Si soy pastor de una iglesia local. A mí me interesa. Y eso me inspira lástima porque hoy todo el mundo es las naciones y the nations y todo un apóstol. Tontería, señores. Si Dios los ha llamado a eso, qué bueno. Pero cada quien debe aprender de qué se trata su llamado, su vida y su ministerio. Yo soy pastor de una iglesia. Eso es más que nada. No. Soy más que un pastor de allá, de la quebrada en la quebrada. No. Pero tampoco soy menos de otro que tiene un gran palacete. Estoy ubicadito en línea horizontal. ¿A dónde está ubicado usted? ¿Cuál es su llamado? ¿Por qué? Porque hermano, hay cosas que suenan bonitas, pero al final no van así. Y ese hombre lo entiende. Ahora, vaya al versículo número 25. 25. Y ellos respondieron de buena gana. Perdón, al 24. Y les dijo Gedeón, después que les dijo, no quiero ser rey, pero les dijo, quiero haceros una petición. Bueno, hay que decir un minuto. Vuelvo al debate. Hoy espiritual, mañana carnal. Pero no porque hoy seas carnal vas a dejar de ser espiritual mañana. De repente, después que les dice que no, les dice, mire, pero les quiero pedir un favor. Ajá, ¿qué favor me quiere pedir? Fíjate que les he visto los zapatos, les dijo Gedeón. Y veo que todos andan unos zarcillos. ¿Qué son zarcillos? Como chinchines, vea, como... Aretes, argollas, aritos, le decían en mi pueblo, pero llamémosle alhajas, va. Con tal que no me salgan con palabras de novela, pero está bien. Aretes, aritos. ¿Y los tienen a dónde? En los zapatos. ¿Saben qué? Les dijo. Fíjate que con eso que me den, me siento pagado. Siga leyendo el texto, la intención. Quiero haceros una petición. ¿Cómo le iban a negar algo? Que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. De todo lo que habían agarrado, de toda la gente, de todo el valor que tenía, yo solo les estoy pidiendo los más chiquitos, los aritos. Eso les está diciendo. Y ellos respondieron, de buena gana, te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó ahí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, mil setecientos ciclos de oro. Sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madian. Y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue, ¿qué dice? Lealó en voz alta. Y fue. Esta es la palabra que a mí me inquieta. Hermano, si no te has ahogado en lo más profundo. No te ahogues en lo más, Pachito. Si has pasado periodos donde, de plano, la gente ha dicho, este no sale. Porque, ¿cuánta gente ha dicho de vos? Este no sale. Si este está acabado, es un lúcer, es un perdido. Lo que querrás. Y de repente has salido. Y tus detractores que vivían reuniéndose para hablar de vos, siguen haciendo lo mismo. Reuniéndose para hablar de vos. Y vos has avanzado. Y saliste. Y dejaste de ser el lúcer. Para ellos siempre lo vas a ser. Pero para Dios no lo sos. Y has tenido cierto estatus y te has recuperado y tenés carácter y tenés esa perspectiva de vida. Y no te ahogaste. Porque, ¿por qué te vas a ahogar en lo más pírrico? ¿Saben qué? De todo lo que, el botín de guerra que ustedes tienen, denme lo más chiquito. Los anillitos. Los aritos. Con lo más chiquito. Hermano, aquí vengo a que hagas un ejercicio nada más. Podés identificarme tu debilidad, sin decírmela. Yo sé cuál es la mía. No tu pecado. Son dos cosas diferentes. Tu pecado probablemente sea otro. Tu debilidad. Aquello que vos sabés que el río lo pateas y... ¿Cuál es la debilidad suya? ¿Cuál es aquello que probablemente ni su marido ni su mujer sabe? O si lo saben, son cómplices. En amor. ¿Qué es su debilidad? Porque esto es importante entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque te voy a decir algo que probablemente no te diga la mayoría de pastores. Vas a tener que aprender a vivir con ella toda tu vida. No como eso, pastor. Y no que Cristo rompe las cadenas y da libertad. Hermano, yo soy un profeta de vivencias. Y te puedo decir de que es maravilloso una persona que permanece en victoria porque está alerta de su debilidad. Y te puedo decir un montón de gente que ignora su debilidad y termina fracasando recurrentemente por causa de ella. ¿Qué quiere decir esto? Analicemos que una debilidad mía es ser chambroso. Pensemos, el pastor es chambroso, es su debilidad. Ok. Y de repente estoy reprendiendo todo espíritu de chambre y yo digo no. Primer punto, la negación. Yo no soy chambroso. Yo cuento las cosas para que oren en el pueblo. Eso se llama negación. Y me van a decir que sí, pero a la hora que se suben en el carro, que chambroso el pastor es lo primero que van a decir. Ok. La segunda es la perspectiva de decir que yo ya no soy chambroso porque Cristo rompió todas mis cadenas y yo ya no soy chambroso. Pero sin embargo me gusta. Y hay momentos donde no lo puedo controlar. Y soy destructivo. Porque puedo tener una lengua que tiene veneno grueso. La misma lengua con la que estoy predicando la palabra de Dios. La misma lengua con la que reprendo. La misma lengua con la que doy amor, pero también te puedo acabar. Como que soy aquella de los exmen. Para adentro y para afuera. Y sabe algo. Como ya es historia, ya rompí con todo esto, ya no me preocupo de ello. El consejo que yo te quiero dar, estoy ocupando el chambre como debilidad. Es entender que los problemas más grandes en los que yo me he metido en mi vida. No es ni por falda, ni por chequeras, sino por la lengua. Entonces todos los días en mi oración debería de estar, Señor, sé propicio a mí en mis pecados. ¿Se acuerda que el hombre que estaba golpeándose estaba en el templo y decía, Yo no soy, yo hago esto, yo hago lo otro, yo doy pisto, yo doy buena gente. Y el otro simplemente dijo, sé propicio a mí, pecador. ¿Sabes qué está diciendo en buen salvadoreño? Hermano, tú conoces cuál es mi condición. Y yo la reconozco delante de ti. Yo la reconozco. No tenga pena de ser recurrente con Dios en su debilidad. No tenga pena de ir delante de Dios en su debilidad. Ayúdame este día a no fallar en esa área. Ayúdame en este día a ser una persona y comenzar en esa perspectiva. Créeme, no te puedo garantizar que siempre vas a tener éxito. Pero sí te puedo garantizar que vas a tener muchísimos días de victoria espiritual en esa área. ¿Me está escuchando, iglesia? Te dije temprano, aquí es donde encuentro esta herramienta. Porque veo un hombre como Gedeón que de la nada ahí estaba. Pero ¿de dónde está? No le interesaba el poder, fíjese. Analícenlo. Pongamos más profundos en este mensaje. Vivía apartado, cobardemente, allá en el Montarral. De allá lo llamó Dios. Fue genuino. Hizo cosas buenas. Tuvo miedo. Tuvo una batalla. La venció. Cuando le ofrecen poder, no lo acepta. Pero de repente le dicen, me mueve español, ¿qué querés? Y él con un complejo interesante, dice, miren, como todo ese botín es lo que ustedes llevan, solo denme los aritos que están ahí. Claro, quería algo para él, por supuesto. Todos queremos algo para cada uno de nosotros. No nos engañemos. Pero ahí estaba identificado algo peligroso. Porque terminó fundiendo todo eso. Terminó haciendo un, eh, un efodo. Y dice que fue su desgracia. Hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado, por favor. Y aquí es donde quiero apelarte al valor que tiene que ver discernir las cosas. Cuidado con los encantadores de serpientes alrededor de tu vida. Cuidado, señoritas, con esos hombres que son todos los brazos y tazoban pelo así. Eso que mueven el dedo así. Húyales, por favor. Esos son los peores. Oye, hágale la prueba. El día que le agarre el pelo, si comienza a hacerle, ay, voy al baño, dígale. Y no vuelva nunca, por favor. Oye, esos son los peores. Entonces, desde esa perspectiva, es donde uno debería estar ubicado. Porque no puedes coquetear con la debilidad. Pasan cosas interesantes en la vida de Gedeón. Él hace un efodo, etcétera. Nunca más, volvamos al versículo 29. Y luego, espéreme, espéreme, 28. Así fue subyugado Madian delante de los hijos de Israel. Y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y luego Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Reflexión penúltima. Obviamente, los códices de vida eran diferentes. No existía la monogamia. Simplemente existía aquí una cultura de poblar la tierra. Era diferente la perspectiva de las distintas religiones, de cómo sostener las relaciones, etcétera. Lo del sentido y el criterio de fidelidad, lealtad, etcétera. Sin embargo, me inquieta algo, hermano. Y es que en esos 40 años, el pueblo de Dios volvió a apartarse y a ir en pos de los vales. A mí me da tristeza si me preguntás, Ray, porque de repente es como, ¿y de qué sirve? Por gusto. 16 años pastoreando esta iglesia. ¿Para qué? O sea, ¿puedo llegar a pensar eso? Feliz estaría viviendo en Ginebra, en algún lado, sin saber de usted. Feliz estaría allá. News from El Salvador, diría. Y ahí habría dos o tres fotos. Y podés caer en el error por las malas experiencias de renegar de otros. Tene cuidado. Te voy a simplificar así en la simplicidad de Juan Carlos Asbún, papá. Si Dios te llama a hacer algo en un tiempo para alguien, no garantiza que esta persona lo va a valorar todo el tiempo. Pero hiciste algo para alguien en ese momento. O sea, y entiendo el alma. El alma es que hiciéramos recibir mensajitos de texto todos los días por alguien que le ayudamos a parquear el carro hace 10 años, vea. Aún recuerdo, pastor, cómo usted me... No, quítate estrés. Imagínate, haber hecho todo esto, al final este hombre está tranquilo. Pero ¿qué es lo primero que hace el pueblo después de un periodo donde vieron su mano? Alguien guardó un subalito debajo de la alfombra quizá y cuando menos... Y por cierto, el tema de la otra semana es el pecado de Acán. Y vamos a profundizar un poquito en eso. Pero de repente sacó el bendito... Chunche. Y bueno, la cosa es esa. Y de repente es como decir, aquí está. Y comenzaron otra vez a idolatrarlo. ¿A cuánta gente que has bendecido se da la espalda? ¿A cuánta gente que has apoyado te da la espalda? ¿Cuántas cosas has hecho por alguien que no lo ha valorado? ¿Sabes algo? Soltá de dolor. No perdás tu tiempo, papá. Ama a todos, sirve a todos. Que no es una frase mía, es del Jarro Café. Pero es donde quiero establecer el principio. Porque la verdad que cada quien le va a rendir cuentas propias a Dios. Hay veces me pregunto, ¿y dónde están los del retiro? Que estaban chillando hace dos meses. ¡Ah! Presencia de Dios. Pero eso quiere decir que vamos a dejar de hacer retiros. Porque lo primero que voy a decir es decir, ¡Ah! Pues son hipócritas. Porque lo que dicen que viven, no lo viven. Esa es la perspectiva más inmadura que hay. ¡Qué bendición que estaban hace dos meses! ¡Ah! En tu presencia. Eso es lo importante. Eso es el valor que debe tener. Hermano, un día ni usted ni yo vamos a estar aquí. No me refiero ahora en la iglesia. En el mundo de los vivos no vamos a estar. Pero no por algunos que se dieron la espalda a ir en pos de los baales. Algunos que validaron más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Algunos que negaron su fe. Nosotros nos vamos a dejar de sentir satisfechos por lo que estamos haciendo. O por lo que hemos hecho. ¿Sabes cuál es mi preocupación? Que no hayas hecho mucho. Esa es mi preocupación. Hay gente que dice, no, es que hay que pagar un precio. Claro que hay que pagar un precio en todo. Esta es la historia del huevo y el jamón. El cerdito puso su cuerpo. La gallina no lo puso dos horas de esfuerzo. Y quisiera de todo corazón que cada uno de ustedes tuviera esta reflexión final alrededor de Gedeón. Punto número uno. Señor, ¿qué territorio le he cedido al enemigo? Mis hijos, mis finanzas, mi prestigio, mi casa. Dos. ¿Por qué él lo ha tomado? Porque aquí no es de gritar y apedrear al enemigo. ¿Por qué lo ha tomado? Ah, lo ha tomado porque yo me aparté. Porque un día hice un pacto contigo y no lo cumplí. Porque yo te prometí, Señor. Porque prometerle a Dios es... Quiero ocupar la palabra salvadoreña. Yucca. Esto no es un grito. Y en ese proceso no lo cumplí. Ok. Entonces eso le dio potestad a un enemigo a que tomara aquello que era mío. Bueno. Ahí pasó un proceso. Punto número tres. El periodo de restauración. Entonces, ¿por qué Dios me escogió a mí a pesar de mí para libertar mi casa? Siempre hay un Moisés en la casa. Siempre hay un vamos a ir a la iglesia. Siempre hay vamos a ver. Y hay uno bajamos, bajamos, bajamos. Ese es el más importante espiritual en la casa. Valórelo. Oye. Llévelo al salón. Llévelo al gimnasio. Cómprele jean. Cómprele ropa. Atiéndalo. Porque gracias a ese quizá todos están comiendo, papá. Gracias a ese cipotillo que está diciendo. Mañana es día de iglesia. Y todos lo ven con cara. Ay, sí, ya sabemos que es día de iglesia. Gracias a ese. Mañana vas a vender en tu negocio. Porque es el que está apoyando. Así que llévalo a comer rico y a mediodía. Dios levanta. Dios levanta. Dios procesa a esta persona y llama a este Gedeón de la nada. Y mi intención, hermano, esta noche, esta mañana, para terminar este mensaje. Es pedirle que cierre sus ojos. Y pedirle que se vea tres días antes de morir. Mirate tres días. Yo si me quisiera morir un día pronto. Yo no le tengo miedo. A mí me encanta ese día. Sé que no va a ser todavía. Va a ser en 36 años, 33 años con 75 días. De ahí en adelante quiero morir. Pero quiero que se vea. Quiero que piense en un lugar. Está pensando en un lugar. No me diga en el almacén porque entonces estamos mal. En el banco me va a decir. Ni Dios me guarde. Quiero que piense en un lugar. Quiero que ubique la mecedora porque es importante. Quiero que vea de qué está rodeado. Vaya. Abra los ojos. Hoy te hago otra pregunta. ¿Qué tan lejos estás de eso? No en edad. Hermano, no perdás el tiempo. La vida es un suspiro. Hoy, ayer estabas en cuarto grado. Ayer estabas jugando jacks con la Priscila. Y hoy, hermano, mirate en el espejo. No ha venido a las cosas de Dios por gusto. No ha venido a las cosas de Dios para calentar una silla. Ha venido a las cosas. Y no ha venido a las cosas de Dios para cumplir planes a medias. Porque esa teoría de que quizá Dios quiere que esté haciendo otra cosa. El 99% de las veces es mentira. Es falsa. Es la carne engañosa. No ha venido a hacer las cosas a medias. A hacerlas completas. Y quiero de todo corazón, Señor. Sé que algunas personas en este lugar están heridas. Están dañadas. Su experiencia no ha sido la mejor en el pasado. Sea en otro lugar o sea aquí. Pero te necesitan, Dios. Y eso es vital. Y te pido en su necesidad que tú seas propicio. Señor, dígaselo. Mientras la gente empieza a cantar, dígaselo. Te necesito. Te necesito. Te necesito. En el nombre de Jesús. Señor. Frecuentemente me hacen esta pregunta. ¿Qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu salvador personal. Pues, permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración, diciéndole al Señor, Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente tres cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día la Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar. Reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia que muere el te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la Zona Rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!